Información desde la oficina de prensa y difusión de la Municipalidad de Coronel Rosales. Informa que el quirófano veterinario móvil le prestará sus servicios esta semana en el Centro de Veteranos de Guerra y Familiares Caídos en Malvinas, Villa Nueva 375. Se recuerda que la castración se realiza de manera gratuita, está dirigida a toda la comunidad, siendo su principal objetivo el control de la capacidad reproductiva de perras y gatas de la calle. Los turnos son dados solamente en el quirófano móvil, de manera personal y atendiendo las recomendaciones prequirúrgicas que suministra el médico veterinario. Hablamos del grámito deportivo, en este caso la derrota de Sporting frente a Olimpo. Sporting no pudo, con Olimpo cayó 3-2, con goles de Leandro Geiva y José Mosqueira para el conjunto roginero, dejó caer y dejó perder un partido importante de cara a las instancias finales porque tan solo resta una fecha y Sporting jugará como visitante frente a alinearse en el Alejandro Pérez. Vemos los goles de la derrota de Sporting que tiene revancha el próximo domingo. ¡Vamos! 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 Nunca dormí tan poco, tal vez viva demasiado No reconozco el punto justo donde hay que frenar Me preguntaba lo que había dado y lo que me habían dejado Me respondieron que en la vida hay que aceptar De cualquier modo que te toques también De cualquier modo que te toques también Mejor abrir los ojos para saber lo que te gustaría ser ¡Vamos! 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 No haber estado dando pasos al costado Paralizado por el miedo de saber la verdad ¡Vamos! 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 ¡Vamos!